Regularmente a un diputado con la experiencia, las capacidades, los títulos que tiene, su trabajo como maestro universitario, bueno, pues el coeficiente intelectual que siempre demuestra, me estoy refiriendo al coordinador de la mayoría panista en el Congreso, Héctor Jaime Ramírez Barba, bueno, regularmente nada se le complica. Finalmente encontramos algo que sí se le está complicando y es la posibilidad de que se regule, se legisle, se norme la forma en la que los gobiernos contratan publicidad a los medios de comunicación, algo hasta ahora absolutamente discrecional y una herramienta que sirve, pues, básicamente para coartar la libertad de expresión, bien por la vía de la cooptación, bien por la vía del castigo, un elemento fundamentalmente antidemocrático, la relación entre el gobierno y los medios de comunicación. Bueno, esto podría quedar en ley, como han quedado en ley tantas cosas como el dinero para los partidos políticos, el dinero para el desarrollo social, etcétera, el dinero para las universidades, por ejemplo, ¿no? Bueno, Héctor Jaime Ramírez Barba dice que esto es muy complicado, que no logra pensar cuáles podrían ser los criterios, que hay demasiados tipos de medios de comunicación, electrónicos, impresos, que cómo se le podría hacer. Bueno, no es física nuclear, ni mucho menos, no es la teoría de la relatividad, creo que sería bastante sencillo si hubiese voluntad política. Y de eso hablan los diputados de la oposición. Naturalmente, a ellos les perjudica este manejo discrecional. Los gobiernos en el poder, ciudades municipales, estatales, federales, también, por supuesto, usar el manejo publicitario, pues, para avanzar políticamente. Y esto, además, para verse favorecidos cuando llegan las temporadas electorales. En el teléfono a mi compañera Carmen Pizano, quien se dio la tarea de realizar este sondeo, derivado de varios asuntos. Uno de ellos, las comparecencias en la glosa, donde esto le fue preguntado al vocero de Miguel Márquez Márquez, y no lo aclaró, lo aclaró a medias, o definitivamente lo dejó más en duda que nunca. Pero también por lo que se ha venido derivando de las publicaciones que hemos hecho aquí en Zona Franca, de cómo han venido gastando gobiernos, como el del municipio de León, con Bárbara Butello, con Héctor López, u otros, como también la Universidad de Guanajuato. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes. Buenas tardes a los auditorios. Sí, nos dimos la tarea de recoger las opiniones, tanto de la oposición, como del propio coordinador de la bancada panista en el Congreso del Estado, sobre esta posibilidad de legislar para establecer criterios que regulen los convenios publicitarios que se tienen con los medios de comunicación. Y encontramos coincidencia en los diputados de oposición, en el PRI y VERDE PRD, en que es necesario y es urgente que se pueda establecer sus criterios para que haya mayor transparencia. Sin embargo, cuando cuestionábamos a Héctor Jaime Ramírez Barba, el coordinador de la Fundación del PAN, mencionaba que no podía visualizar cómo poder regular, cómo medir el impacto que tiene cada medio de comunicación y así establecer cuánto le corresponde de esta publicidad gubernamental. Y tenemos una parte de la entrevista que estuvimos ahí con Héctor Jaime Ramírez Barba. ¿Quieres que empecemos por la, Héctor Jaime? Me gustaría empezar por la, Héctor Jaime, para que escuchemos cómo es que no consigue que se pueda abrir una legislación. Aquí, al momento de cuestionarlo, le decíamos, pues sería como cualquier otra compra pública, ¿no?, que hace el gobierno estatal. O cualquier otro gasto público que hace la administración, ¿no? Exacto. Hay un proceso, bueno, en medicamentos, tabletas, mochilas, que se hace a través de una licitación. Tal vez eso no puede ser a través de una licitación, pero sí son, se abre una convocatoria, se publicita cuáles son los lineamientos, los requisitos que se tienen que cumplir. Pero para una firma de un convenio publicitario no hay tales criterios en el Estado. Entonces, cuestionábamos a Héctor Jaime Ramírez Barba y él decía que no podía imaginarse cómo se puede regular, o cómo poder establecer criterios para entregar los convenios publicitarios a los medios de comunicación. Si te parece, no, escúchalo, porque también deseo desconocer si en el país existe una ley de este tipo. Bueno, y no presumen siempre que en Guanajuato son los primeros en todo. Podrías ser los primeros en estos. Vamos a escucharlo, Carmen. Sí. Me parece que voy a transparentarse así de entrada con qué reglas de distribución. Creo que sería un poco complejo, porque cada medio, cómo ponderaríamos el tema de los medios. Y más cuando concurre, además, dinero, recursos. Yo estaba en salud y cada programa tenía su propia regla de dinero y hasta el cómo debería ser. Y luego, realmente, la posibilidad que tú tuvieras margen como para decir a qué medios se lo vas a dar es un poco más complejo. Y la distribución se hacía dependiendo cuál es el punto de mercado. Por ejemplo, si a la visita me dijiste a mí, oiga, ¿cuánto van a rentar espectaculares? Yo como Congreso no quisiera rentar ninguno, porque un espectacular no está dando lo que debía dar comunicación. Y luego, si dices redes sociales, ¿cómo lo vas a dar? Por el número de likes, por el número... O sea, es un tema un poco más complejo, pero que debe de transparentarse común. Me parece claro que va a haber un mecanismo decisivo también y dependiendo también de la fuente de financiamiento, porque hay fuentes obligadas. Pero una legislación como tal para que haya... Bueno, si hay algo medible, Carmen, es lo que ocurre en Internet. En Internet todo queda registrado, sería relativamente fácil decir, bueno, pues los medios de comunicación que tengan tantas lecturas al día, tantas páginas vistas al día, tienen una tarifa tal, otros tal, otros tal. En los periódicos, bueno, pues siempre se ha hablado de ese tema, es una autorregulación, que los periódicos certifiquen su circulación, ¿no? Y que se les compre en base a lo que circula, no en base a lo que publica. Exactamente. Si un periódico circula mil ejemplares, bueno, recibirá un presupuesto público. Y si otro circula cien mil ejemplares, pues recibirá otro presupuesto público. Y es lo que le venden al gobierno de su penetración, ¿no? Exactamente, a menos se puede medir con los silajes, ¿no? También, pero ya hablando del tema también con diputados, por ejemplo, con la diputada Beatriz Manrique Guevara, comentaba que sí es necesaria una legislación, ella fue la que llevó el tema de los convenios publicitarios durante la glosa del quinto informe de gobierno de Miguel Márquez Márquez, información que Enrique Avilés, el coordinador de comunicación social, pues bueno, envió, pero solamente le dijo, sí, nos gastamos ochenta millones de pesos en convenios publicitarios desde la coordinación, y se gastó ciento treinta millones de pesos desde las dependencias. No se hizo los detalles, como lo había pedido la legisladora durante la glosa del informe. Bueno, y no tiene derecho Beatriz Manrique a un segundo intento decirle, a ver, aclárame esto, los diputados inventaron las leyes de transparencia, ¿por qué no recurren ellos mismos a las leyes de transparencia? Sí, era lo que le preguntábamos, y dice que va a seguir insistiendo por que se le entregue la información, porque, bueno, recordaba que cuando el Congreso del Estado aprueba el presupuesto, sí se le da por partidas, pero cuando el Ejecutivo hace entrega del informe, lo generaliza, generaliza todo el presupuesto que se tiene, y no hay como detallado cuánto es lo que se le entregó, a cada medio y demás. Entonces, bueno, también Beatriz Manrique de Guevara reconocía que aunque es necesaria una legislación, no hay voluntad política en Guanajuato para poder hacer una ley de esta naturaleza, porque prueba de ello es que ni siquiera le pueden entregar los convenios, estos detalles de los convenios publicitarios. ¿Me parece si lo escuchamos? Por favor. Me parece que sí amerita legislar el tema de, legislarlo y transparentarlo, es importante que se sepa, porque eso también da garantía de muchas otras cosas, entre ellas la equidad, la transparencia también de los interlocutores con el gobierno, etc. Diputado, hay un antecedente en Baja California para legislar en esta materia. ¿Y a Guanajuato podría ser también un estado pionero en esta materia? ¿Ve usted disposición política para que se pueda crear una ley y fijar los criterios que se deben utilizar para poder hacer un convenio de publicidad? Guanajuato podría ser un estado pionero, no veo voluntad. Si no me han mandado la información que solicita Inglosa, no veo voluntad como para legislar. El tema que me parece que sería muy positivo para todo el mundo. Bueno, y hay que decir, Carmen, que esta legislación en Baja California parece que no ha terminado de prosperar, también hay resistencia a los gobiernos allá, aunque era una ley muy completa en la cuya elaboración intervinieron Enrique Villanueva, un investigador de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en cuestiones de comunicación. Artículo 19, la Organización de las Naciones Unidas para Promover la Libertad de Expresión y periodistas de Baja California. Vamos a tratar de buscar en próximos días un enlace con algún periodista de Baja California para hablar de esto. Pero a ver, seguimos aquí con nuestra realidad guanajuatense. Bueno, también preguntábamos el tema del presidente Jorge de la Cruz Nieto, que considero que es necesaria la legislación para poder salvaguardar la labor de los medios de comunicación. Y hablaba de lo que tú comentabas al inicio del enlace, que los convenios publicitarios, la mayoría de las veces, muchas de las veces, se utiliza para acortar la libertad de expresión. Entonces, por eso es necesario la transparencia y que se establezcan los criterios. Por eso escuchamos a Jorge de la Cruz Nieto, diputado Prista. Correcto. Creo que muchas veces se ha utilizado el presupuesto de comunicación social que tienen las diferentes dependencias, órganos, poderes, para tratar de cooptar la información o de manejar la información como cada uno piensa que se debe de manejar, coartando la libertad que tienen desde luego los medios para dar a conocer la información que tienen hacia la población. Entonces, creo que sí sería importante poder analizar alguna iniciativa, alguna propuesta a través de la cual se puedan establecer lineamientos generales, dependiendo de tanto los años que tenga el medio, como la publicidad que alcanza, los tirajes o en qué medios se desenvuelve, ya sea a través de internet, a través de televisión, a través de radio, etc. Pero que sí se puedan establecer criterios que regulen el cuánto puede gastar una dependencia en comunicación social y que esto no se preste a malas interpretaciones. Muy bien. Pues digo, yo no me imagino al PRI siendo gobierno con una postura como la que dice Jorge de la Cruz, como sí me imagino al PAN siendo oposición, planteando esto mismo incluso de forma más radical y encontrando lo que hoy Héctor Jaime no encuentra, la cuadratura al círculo, ¿no? Exacto. Y bueno, finalmente Gerardo Silva Campos, el coordinador de la reacción del PRD en el Congreso local, hacía referencia a un... Decía él, estamos hablando de un parlamento abierto, estamos hablando de transparencia desde el legislativo, entonces en congruencia deberíamos de hacer una ley y hacer que se transparenten todos los procesos. Entonces, por congruencia se debería hacer esta legislación. Esa fue la opinión también de Gerardo Silva Campos en esta materia. Correcto. Y creo que... No tenemos este, ¿no es cierto? No sé. Sí, sí lo tenemos, sí lo tenemos. Lo escuchamos. Bueno, sería viable, en base a que todo se está aplicando ya de un Congreso transparente, sería viable, sería aceptable que se legislar en la materia. No se está legislando en regular y en normal todos los gastos, todas las inversiones. Sí sería viable, hay comentarios, no los puedo dar por hecho, no los puedo asegurar en donde se dan convenios favoreciendo más a unas empresas que a otras. No me atrevo a particularizar ni a decirlo, lo he escuchado solamente. Pero creo que sería sano, debido a que en ese Congreso, te insisto, se están aplicando medidas de transparencia y, pues, si quiere perdonar con el ejemplo, sería un buen... Bueno, la oposición podría presentar algún tipo de iniciativa y pondría más en evidencia a la mayoría panista. Vamos a ver cómo camina esto. Por lo pronto yo creo que resulta importante obtener la iniciativa de Baja California y ver cómo estaba hecha. Gracias, para hacerse la llegada, Héctor Jaime, que sepa que sí hay avances en la materia. Carmen. Sí, sí, de hecho él pedía conocerla para revisarla, para estudiarla, y qué bueno que porque él no tenía antecedentes de que existiera una legislación para arreglar la publicidad oficial en los medios de comunicación. Y, bueno, pues, esto en cuanto a las reacciones, Arnoldo, en el tema de la publicidad gubernamental. Pero me parece importante, si te parece, que cambiamos el tema que hoy en la mañana... Por favor, sí. Muchas gracias. Estuvimos en las fuerzas de seguridad pública del Estado, porque fue el 184 aniversario de lo que fue el batallón primer ligero, ahora fuerzas de seguridad pública del Estado. Ahí, bueno, destacar que en el mensaje de Álvaro Cabeza de Baca Peníns, secretario de seguridad pública, hablaba de que Guanajuato tiene una policía confiable, que siguen trabajando en que sea más confiable, está por arriba de la media nacional. De acuerdo a una medición, Guanajuato tiene el 64% de confiabilidad, mientras que en la media nacional están el 55%, que están en contra de la corrupción. Así que durante, bueno, lo que va de la administración, se han abierto 361 procedimientos a elementos de las fuerzas estatales, 157 elementos han sido cesados, 165 removidos y 39 han sido sostenidos. Entonces, hablaba también que existe total coordinación con los presidentes municipales para trabajar por la seguridad del incremento salarial del 10% que se les dio a los elementos de las fuerzas. Se reconocieron a cerca de 200 elementos por tener de 5 a 35 años de servicio y a otros más que han participado en operativos que han resultado como exitosos, también con un bono de 3 mil pesos adicional. Estuvo ahí presente el gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, estuvo el procurador Carlos Amarpa Aguirre. Y hablando precisamente del procurador, comentarte que anunciaba que hoy más tarde va a dar a conocer el nombre de los dos subprocuradores, que, bueno, ahorita está con el encargado del despacho de la región C, que dejó René Urrutia de la Vega y la B después de la renuncia de César Augusto. Ay, se me fue el apellido. César Augusto es de la región B. ¿Gasca, no es? Ah, sí, Gascatalero. Sí, gracias. Oye, ¿y se sabe por qué renunció? Pues dice que por motivos personales. Le preguntábamos si se le ofreció otro puesto o por qué se iba y nada más dijo que en la renuncia venían motivos personales, que tienen 10 perfiles para ocupar estas dos subprocuradurías de justicia, la B y la C, y que los dos que hubieran salido mejor evaluados de evaluación, que platicó la Procuraduría de Justicia de estos 10 candidatos, se van a nombrar a los dos nuevos subprocuradores, que hoy mismo dará a conocer los nombres, pero más tarde. Entonces, tenemos pendientes de quiénes van a ser los que lleguen a ocupar. Se le preguntó también sobre el asesinato de la mujer policía en el municipio de León. Entonces, él comenta que todavía no se puede clasificar o decir que fue un feminicidio. Siguen las investigaciones, siguen varias líneas de investigación abiertas y por pronto sí se puede decir que fue un homicidio doloso. No se sabe todo el tiempo por su condición de mujer, o sea, si se debió a un feminicidio. Y en lo que va de la semana, comentarte que han sido tres asesinatos de mujeres, dos de ellos, así lo dijo él, de los que van en la semana, dos se pueden considerar, están clasificados como feminicidio, y el resto, como están relacionados con la delincuencia organizada. Entonces, hacíamos un... Ahí estás contando el de San Francisco del Rincón de ayer también. Ajá, ya está el de San Francisco del Rincón y haciendo un recuento, los tres asesinatos en la semana... En la semana se han registrado tres asesinatos de mujeres, dos en el municipio de León y uno más en el municipio de San Francisco del Rincón. Entonces, de acuerdo con el procurador, dos estarían ligados a feminicidio y uno más sería por ajuste de cuentas de la delincuencia organizada. Pero bueno, más detalles... ¿Qué es el de San Francisco del Rincón? Pues no podría definirlo, porque puede ser también el de León, de la policía, de la mujer, porque todavía no quiere clasificarlo como feminicidio abiertamente al procurador, porque están abiertas las líneas de investigación. Entonces... Muy bien. Estaremos de todas maneras muy pendientes de lo que ocurra. Y finalmente, nada más un tema rápido que me parece interesante abordar. Pudimos clasificar con Juan Carlos Martínez Hernández, el director de movilidad en este mismo evento. Le preguntábamos... El hombre en el ojo del huracán. Sí, por el Unibus. Y me pareció interesante esta declaración que dio el funcionario estatal, porque asegura que el Unibus no es un nuevo proyecto del gobierno estatal, que se trata de modernizar la línea o el servicio que ella venía ofreciendo a Flecha Amarilla. Porque le preguntábamos ¿por qué no dir la concesión a otros transportistas? Y lo dijo, no, es que el grupo Flecha Amarilla tiene la concesión desde 1970. Y este no es un nuevo proyecto del gobierno estatal. Es solamente la modernización del servicio que se ofrece. Pero a nosotros el gobierno estatal... Nunca se planteó así, Carmen. Así es. Este es un cambio de discurso absoluto y total. Cuando Miguel Márquez presentó el proyecto como un programa de gobierno, como el sustituto del tren interurbano, como el nuevo sistema de movilidad de Guanajuato, nunca se dijo, Flecha Amarilla se va a modernizar. ¿Qué tendría que ser el gobernador presumiendo que Flecha Amarilla se moderniza? En todo caso sería un testigo, no un protagonista. Efectivamente. Siempre se nos vendió como el nuevo proyecto tras el fallido tren interurbano, bueno, pues se va a implementar un sistema de movilidad estatal con autobuses, pero nunca se dijo que sería... Ya se enredaron, ¿eh? De la empresa. ¿Manda? Ya se enredaron. Yo creo que aquí el error fundamental es que Juan Carlos Martínez es un empleado hasta hace no mucho de Flecha Amarilla y ahora es director de movilidad y tiene un claro conflicto de intereses. Conforme ha sido esto expuesto y ha salido a la luz pública, ahora cambia las versiones. ¿Qué problema están generando? Así es, Orlando. Bueno, esta fue la declaración que dio el día de hoy y me pareció importante de una vez. Sí, es muy relevante saber que a mitad del río andan queriendo cambiar de caballo. Así es. Y bueno, en general, y más detalles de todo lo que... Es nota de ocho, ¿eh? Pero bueno, ya lo platicaremos por acá. Sí. Carmen, gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.